Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que se va a dar en el marco de la Liga 1 de Francia, la Liga 1 francesa, por la fecha número 11, en este caso, el PSG, el mejor equipo por supuesto de Francia y uno de los mejores del mundo, con jugadores tremendos, que está desfilando prácticamente en la Liga, ¿no? Si gana, ya le saca 7 puntos al segundo después de 11 fechas, va a ganar por supuesto, así que es un paso firme sin perder, es el único invicto de la Liga y los que lo siguen son el Angers y el Caen, que son equipos, y el Lyon como veníamos diciendo nosotros en las previas, que se iba a acercar y iba a quedar peleando arriba, lo mismo que el San Etienne también, pero bueno, el San Etienne hoy pierde, ¿no? porque va a jugar contra el PSG, pero el San Etienne viene de ganar, está de quinto con 19 puntos a 7 de puntero también, cerca, viene de ganarle al Ajaxio por 2 a 0 con goles de Beric y Monet Paquet, y el PSG viene de ganarle de visita al Bastia con doblete de Ibraimovic, pero va a jugar al Parque de los Príncipes y ahí por supuesto es bastante más sencillo jugar, aparte va a jugar con Xaverratti y Matiudi y vuelven al primer equipo, se ve que la otra vez no los pusieron porque venían de la mejora Champions, ahora van con todo y agarrate Catalina, ¿no? el PSG, el Bayern con Trapp, Oyer, Silva, Marquinhos y Maswell, Marco Berratti, Thiago Mota y Blaise Matiudi, y adelante agarrate, Ángel Di María, Lata y Ibraimovic y Edinson Cavani, el buen equipo que tiene San Etienne, que está dando pelea, va a ir con Stéphane Ruffier, Asobe Cotto, Elohim Perrin, Bajal Sal, François Clerc, Fabien Lemoyne y Florentine Pogba, Florentine, ¿eh? se divide en el medio campo, un poquito más adelante, Monet Paquet, Eiseric, Hamo Una y adelante Robert Berich, pero bueno, va a ir al Parque de los Príncipes y se va a dar un chocar contra una pared, ¿no? que es el PSG hoy en día, bien equilibrado en todas las líneas, invicto, haciendo goles, no muchos, pero bueno, está, o sea, en algún momento va a empezar a hacer goles, no creo que sea este partido contra el San Etienne, creemos que un 2 a 0 va a estar, en el resultado exacto, y el que más posibilidades tiene de marcar en este partido es el uruguayo Edinson Cavani, es lo que vemos nosotros, como siempre decimos, la pelota rueda y después las cosas pueden cambiar, no creo que cambie mucho, puede ser un par de goles más del PSG, puede ser que anote el San Etienne, lo veo difícil, aunque Kevin Trapp es un arquero bastante distraído y que le hacen goles, pero 2 a 0 lo vemos bien, gracias, a la derecha, ahí abajo tenés para suscribirte al canal, abajo las vías de comunicación, nos vemos en la próxima, chau.